Hola amantes de las gorras, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ro y este es el episodio 203 y estoy muy contento porque les voy a poder mostrar dos marcas que no habían aparecido en este canal no es que sean completamente nuevas como una que vieron en la semana pasada pero si tenemos Fieldgrade y Reference, marcas que están muy metidas en la cultura pop en el tema urbano entonces vamos a ver tres modelos de cada marca para que se puedan dar una idea de sus propuestas pero bueno antes de arrancar les recuerdo que se suscriban al canal y activen las notificaciones si no lo han hecho así no se pierda ningún video y a mi me ayudan a que esto le llegue a más fans de las gorras y ahora si empezamos y bueno quiero arrancar con Reference, como lo indica su nombre es una marca que toma referencia, se inspira y salió justamente de estar experimentando y combinando logos de equipos deportivos por ahí tienen modelos en los que toman pues tal cual los logos de equipos de la misma ciudad pero de distintos deportes como por ejemplo de Detroit combinan la D de los Detroit Tigers del béisbol con el león de los leones justamente de la NFL y así tienen varios modelos y varios diseños pero también tienen cosas como logos de marcas como esta claramente inspirada en Windows en el sistema operativo, esta en la Fórmula 1 entonces por ahí también tienen diseños originales con su logo que aquí es lo que estamos viendo pero toman esa inspiración para darle un giro y hacer algo pues divertido hasta cierto punto un poco irreverente pero también no dejando de lado la calidad y diseños pues que estén de moda, que estén en tendencia entonces pues vamos a revisar estas gorritas de Reference quiero arrancar con esta gorrita que la verdad me llamó muchísimo la atención desde que la vi en imagen pero ya que llegó y desde que pues la tocas pones tu mano en la tela dices wow porque la verdad es que está muy suavecita pues el patrón se siente muy bien y la verdad es que se ve elegante tal vez este estilo no le guste a todo el mundo no vaya con ellos pero de que se ve elegante por los tonos por otra vez la textura y la calidad creo que es una gorra muy pero muy bonita que luce bastante tiene este corte A-Frame como ya lo hemos visto ahora sí que en todos lados creo que todas las marcas que están queriendo ahorita tener pues un espacio ahí en el mercado están proponiendo si no es que todas sus colecciones muchas de ellas con este corte A-Frame que les recuerdo que tiene le dicen el corte diamante aquí este como doblez en el panel frontal tenemos la visera semicurva y sí pues tiene estructura en el frente y es un poco alta el bordado de la R la verdad es que también está muy bien en alto relieve hilo blanco está bonita esta R aquí con este pequeño pajarillo o abecita la verdad es que se ve bastante bien no tenemos ningún otro tipo de parcho decoración creo que aquí la tela hace el trabajo por sí misma en la parte de atrás un detalle es vean el snapback que es este pues doble así le llamo yo pero vean el terminado aquí termina como si fuera una R entonces ese detallito tal vez no dice aquí reference pero me gustó que es un snapback con un diseño ligeramente diferente pero que pues ahí está es otro sello de distinción tenemos aquí arriba reference en hilo dorado con estas letras esa tipografía también que los caracteriza aquí trae su etiqueta y del lado izquierdo uno de otro de sus elementos gráficos que es este como si fuera este uroboros que es la serpiente que se come a sí misma pero aquí son como dos entrelazadas haciendo este patrón muy interesante no sé realmente lo que signifique pero pues de que se ve bonito se ve bonito no el undervisor es igual con la misma tela y adentro podemos ver otra vez la banda de sudor muy terza muy suavecita aquí está su etiqueta y sus cintas para cubrir las costuras que la verdad es que también se ven muy bien entonces una gorra muy elegante y ahora nos vamos con esta pues sí, si se le puede llamar trocker de windows ahí está vemos el logo de windows y con este acabado igual retro estas trockers que tenían este tipo de material que se sentía así como pachoncito y lo mismo con la aplicación esta como infladita que hay que tener cuidado porque se puede ir quebrando pero bueno ahí está este logo clásico de windows pero que termina en una R más bien otra vez de reference ahí toman la referencia la inspiración esta trae aquí también su etiquetita entre la visera y el panel y los paneles frontales tenemos aquí la etiquetita con la R de reference del lado izquierdo tenemos la leyenda que dice windows con esa tipografía clásica de windows pero dice windows to the soul entonces to the soul ventanas hacia el alma la verdad es que ahí ya se metieron en una onda un poquito más profunda pero está cool como juegan con eso y antes de pasar a la parte de atrás quiero que noten aquí de frente podría aparecer una trocker pero cuando ya la giramos vemos estos cortes muy interesantes que la verdad no había visto entonces no es una trocker tradicional con toda la red en la parte de los lados y de atrás sino que vean cómo va hace como que este patrón que viene como creciendo en ángulo diagonal pasa por esta parte alta de trasera y vuelve a bajar acá como un gajo aparte pero tenemos los gajos tradicionales entonces eso habla de pues sí algo de innovación algo diferente y que a la hora de hacerlo pues tiene también su chiste en la parte de atrás otra vez el snapback de la R el reference bordado y otra vez también el logo del lado izquierdo por abajo tenemos este otro stickercito con otra vez con el logo y como pueden ver por dentro también se ve muy interesante este hueco ahí de malla la verdad es que está muy curiosa esta trocker reinventada por ellos y cerramos con esta que la verdad está muy llamativa justamente pues tanto las letras y este logo nos hace recordar un poquito el de la Fórmula 1 pero bueno aquí tenemos reference el bordado en relieve también en amarillo y dice Racing Team 84 National and World Champs otra vez esto es jugando ahí con algunas frases pero algo característico de estas gorras del automovilismo pues son las hojas aquí bordadas en la visera y en este caso vean la calidad del hilo y del detalle está muy pero muy bien dorado otra vez aquí su etiquetita de la R el mismo corte que vimos en la de Windows aquí no cambia pero vean si tenemos un parche aquí muy padre que dice APBA otra vez esto es inventado bueno aquí si vemos el 2014 que es el año que se fundó reference perdón otra vez bordado en dorado y el logo y por abajo es prácticamente lo mismo que ya habíamos visto en la otra ahí están estas gorritas de reference y ahora vámonos con Fieldgrade una marca que ya tiene 10 años empezó en 2014 y su lema es unapologetically honest que quiere decir esto pues que son honestos sin tapujos sin remordimientos ahora sí que como va entonces ahorita van a ver de qué estoy hablando porque sus gorras además de que otra vez también igual que reference tienen buena calidad buenos materiales diseños que están en tendencia pues muchas de sus gorras tienen mensajes pues ahora sí que sin pelos en la lengua entonces ellos mismos dicen que con estas gorras pues hablan por ti entonces si tú quieres mandar a a cualquier persona de manera muy respetuosa así que con todo respeto vaya y a su madre entonces pues este tipo de gorras son para ti la verdad es que están muy curiosas pero bueno también tenemos algo que no es tanta falta de respeto pero quién no se ha sentido como esta foto en la que dice sí estoy bien pero por dentro te estás derritiendo o deshaciendo entonces bueno vamos a ver a Thais estas gorritas que la verdad me parecieron muy interesantes muy curiosas pero también muy bonitas y elegantes bueno arranquemos con Fieldgrade tienen distintos modelos con distintos materiales pero ahora les voy a mostrar tres gorras que tienen la misma silueta esta otra vez volvemos a ver Airframe con la corona un poquito alta el corte en diamante aquí al centro a diferencia aquí ellos combinan este elemento de la cuerda o del cordón que es más de las golfers y pues no la visera también semicurva entonces como pueden ver es una corona un poquito amplia pero que también puede quedarle bien a cabezas pues pequeñas tal vez como la mía hablando en cuanto a las tallas se refiere o un poco más grandes porque pues también es ajustable tiene su snapback entonces obviamente es una gorra que le puede quedar a muchas personas con diferentes características del rostro del cráneo y bueno la pana en este caso esta es la azul marino de hecho hay este mismo modelo en otros colores pero aquí quise usar distintos modelos para mostrarles distintos diseños y distintos colores de la pana pero la verdad es que la pana es de las mejores que he visto tiene este patrón muy cerradito eso me gusta más que las que son de algo más grueso y está se siente y se ve la verdad es que muy pero muy bien aquí tenemos a mí me recuerda esto un poquito como a Givenchy justamente porque las letras se parecen o a Givenchy este no sé francés pero bueno ahí está entonces en lugar de decir no es como el n o de número de number y pues Fox aquí obviamente censurada la U pero todos sabemos a qué se refiere dice no Fox Given o sea no me interesa nada y es una frase pues muy de internet ¿no? muy actual y la verdad es que se ve bien ¿no? sí me gustó el bordado sí me gustó la combinación de los colores no tenemos nada al lado derecho todas las gorras traen aquí atrás bordado parte del logo de Feel Great que son estas hojas de olivo y las cuatro estrellas su snapback es bastante sencillo no tiene ahí nada diferente trae su etiqueta y del lado izquierdo bordado Feel Great aquí con esta pequeña separación el under visor está bonito es en este tono de gris que contrasta o combina muy bien y tenemos vean trae aquí su etiqueta otra vez por dentro de Fox Given como si fuera una marca la de Feel Great también muy bien son gorras de algodón hechas en Bangladesh ahí está trae su cartoncito para darle estructura y unos stickers ahí está los estoy están cayendo pero para que vean cómo se ve por dentro la verdad es que está muy cómoda también trae sus stickers y su cartón ahí está buenos detalles ahora vamos con otra que la verdad me gustó muchísimo y esta en pana negra la verdad es que se ve muy bien aquí alcanzamos a ver un poquito mejor la silueta pero bueno Fuck Off Respectfully ¿no? este vaya usted a chingar a su madre de manera respetuosa está muy cool me encanta el diseño retro de las letras la verdad es que se ve muy muy bien y otra vez la pana vean que bien luce está en negro muy elegante pero aquí alcanzamos a ver otra vez lo que les mencionaba desde la otra gorra muy buenos materiales lo mismo con el bordado aquí en la parte de atrás en el lado esta trae un undervisor verde y otra vez vean que bonito todas muy bien armadas así con sus pues con su cartón y sus stickers la verdad es que se ve muy bien y ya dejando detrás los Fox nos vamos con este otro diseño vean este tono de pana me gustó muchísimo también está muy elegante y creo que esta combina mejor por eso la elegí en verde porque el amarillo con el verde me gusta mucho esa combinación la hay en otros tonos pero aquí creo que resalta muy bien y este al ser un color tal vez un poquito menos opaco que los otros pues nos deja ver mejor los detalles como el corte el cordón y algunas de las costuras y ahí está o la pana el patrón de la pana tan cerradito aquí se ve se alcanza a ver mejor otra vez mismos elementos ya no me detengo mucho en esto lo mismo muy estandarizado pero muy bien undervisor también en un tono ligeramente diferente de verde vean la banda de sudor también en otro tono de verde un poco más oscuro y lo demás que ya habíamos visto unas gorras de feel grade que la verdad ya me dan ganas de ponerme sobre todo la de vaya usted a chivar su madre de manera respetuosa pues para ver qué caras pone la gente bueno tanto reference como feel grade son marcas independientes pero que están disponibles en tucap.com.mx y en varias de sus sucursales que están por todo México también lo pueden checar ahí en el sitio entonces son marcas independientes pero que ahí están disponibles ya saben que tucap maneja muchísimas marcas desde las internacionales más conocidas hasta marcas locales y marcas con este tipo de propuestas diferentes que poco a poco también se están haciendo de un espacio en la cultura pop y pues en la demanda de todos los fans de las gorras entonces vayan y chequenlas ahí en tucap.mx es posible que también la encuentres en alguna otra tienda que maneje distintas marcas entonces bueno ya ubican ahora sí a feel grade y a reference pues ya las pueden estar buscando o pidiendo por ahí bueno bueno si llegaron hasta acá y les gustó el video pues muchas gracias dejen su like suscríbanse al canal y activen las notificaciones ya lo saben así ustedes están al tanto del contenido que se sube aquí pero sobre todo a mí me ayudan muchísimo para que esto siga creciendo ya saben en los comentarios déjenme qué les parecieron estas marcas cuál fue su modelo favorito si ya navegaron por ahí en las redes o en tucap y vieron más modelos pues también ahí compártanos qué les parecieron si les gustaron o no les gustaron y si se hacen de una de estas gorras para su colección pues también por favor compártanos qué les pareció agradecimientos especiales como en cada episodio a los que son miembros del canal para el que no sepa qué ser miembro del canal es un compromiso un poquito más allá del ser suscriptor porque por una mensualidad o una membresía mensual recibes distintos derechos a distintos niveles entonces ahí está el botón de unirse en YouTube para que lo chequen les recuerdo que estoy colaborando en Treasure Sports es otro canal en el que abrimos tarjetas en el programa que se llama El Break y entrevisto algunos otros pues sí colegas personas que están en el medio deportivo gente muy interesante y pues hablamos vamos viendo qué tarjetas interesantes nos salieron pero también voy platicando entrevistando al invitado especial entonces es un formato que me está gustando mucho la verdad que lo estamos haciendo con mucho cariño pero sobre todo con mucha calidad entonces para que vayan y le echen un ojo también al canal de Treasure Sports y ya saben suscríbanse activen las notificaciones en las redes sociales estoy como Roy Barrato junto de lo saben Instagram, TikTok por ahí también me pueden escribir por ahí también pueden ver el contenido variado que estoy subiendo por allá y ahora sí nos vemos la próxima semana les recuerdo que esta semana tampoco va a haber episodio de domingo pero el jueves sin falta aquí nos vemos cuídense mucho pásenla bien y recuerden tapense el sol pónganse borra bye